Quiero agradecerles a cada uno de ustedes, a cada una de las agrupaciones de las peñas folclóricas que mantienen vivas nuestras tradiciones, nuestra música, nuestros bailes, nuestras costumbres. En un día como hoy que es tan importante para nuestra patria, para nuestra querida Argentina, hoy seguramente nos toca recordar a aquellos patriotas que lucharon incansablemente para lograr construir una patria, para forjar los cimientos de lo que es nuestra querida Argentina, que trabajaron incansablemente hombres y mujeres de la talla de Manuel Belgrano, de San Martín, para hacer que podamos lograr romper esos lazos que nos tenían atados y forjar nuestra patria, forjar nuestra independencia, nuestra justicia y nuestra libertad. Y son ustedes, las peñas folclóricas, los que representan mejor que nadie a nuestra comunidad, manteniendo vivos los valores, nuestra cultura, nuestras raíces, las que han perdurado durante tanto tiempo. Y es nuestra obligación como ciudadanos para seguir trabajando fuertemente y en conjunto para ser de una comunidad más próspera, que respete nuestros valores, nuestros principios, para que podamos vivir en una mejor comunidad, con más igualdad de oportunidades, una sociedad que mira al prójimo de manera solidaria. Ese es el trabajo que tenemos por delante y en conjunto, cada uno desde el lugar que le toca estar. Quiero también que me decían hace un ratito que hay un proyecto que tienen varias de las peñas folclóricas en un lugar emblemático, ahí en el boulevard de la avenida 58, entre 59 y 57, donde hubo una placa que durante muchos tiempos desapareció y fue nuestro gobierno el que la volvió a restaurar, que lleva el nombre de la primera peña folclórica de nuestro distrito, que está ahí junto a los dos son bus, y que hay un proyecto para poder consolidar ese espacio, para poder consolidar nuestra identidad, y que ese lugar se llame la plazoleta del folclore. Así que vamos a trabajar en conjunto para hacerlo realidad a partir del año próximo, con cada uno de ustedes. Gracias. 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 Gracias.